El Consejo Mundial de Lucha Libre dio a conocer la muerte del luchador Black Warrior Jr. a los 24 años de edad. A través de su cuenta de Twitter, el CMLL envió sus condolencias a la familia y a amigos del luchador. Black Warrior Jr. formaba parte de una dinastía de luchadores pues era hijo del legendario Black Warrior y sobrino de San Eli Manonegra Jr. y Blue Panther, además de estar casado con una hija del negro Casas. Hasta el momento se desconoce el motivo de la muerte del luchador. Black Warrior Jr.